Música Ay, que divino Alberto, que talentoso Alberto, porque este es grande, no solamente de estatura está haciendo un trabajo de alma fuerte le puso música y él grabó en su estudio porque tiene un estudio, yo estuve con él y está pero totalmente compenetrado en esa grabación en ese long play que ya lo terminó justamente cuando yo estuve allí lo estaba terminando de ecualizar qué bueno haciendo la mezcla y son todos los sonetos de alma fuerte le puso música y no sabes lo que es ¡Oh! qué cosa maravillosa ¿Vendrá este año Alberto? yo creo que sí es muy amigo tuyo, ¿no? me escribió una canción me escribió una canción ¿ahora o la verdad? ahora o sea que cuando él se enteró de todas estas cosas bueno, yo creo que es la primera vez no creo, él me lo dijo la primera vez que él escribe como si fuera una mujer o sea, con el sentimiento de una mujer pensando en femenino pensando en femenino, ¿viste? siempre le escribió al hombre, al amigo, al abuelo, al perro, al árbol escribe, yo creo, no sé si él se metió dentro a mí o me metió a mí dentro de él la cuestión que lloré tanto cuando escuché el tema en su casa estaba después de cenar en su casa de Madrid se sentó al piano y me cantó la canción y yo lloré tanto porque es un retrato mío ay, qué linda ¿y la vas a hacer? ¿la grabaste? la voy a hacer y va a ser el título, el nombre del espectáculo que voy a presentar en el teatro o sea, que la canción se llama una 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 persona, una mujer entre, entre, entre muchas no es que sea nada especial esta mujer es una mujer que siente, que quiere, que ama, que se equivoca claro una mujer de dos, una yo soy una cada ay, qué bonita te lo voy a cantar ya ay, cómo te quiero, cómo te me muero por favor, traerlo volando antes de que se arrepienta, nene trae el cable, enchufá todo no, no te vas nada quédate en mi vida, por favor, que te quiero anda porque ya se ha creado el clima para escuchar esto Juan Alberto Puglianito, el gran músico él va a estar en el teatro también una que sabe cómo es una más frágil que ninguna quisiera darlo todo todo a quien le comprendiera sus cumbres y la veras llanuras y recorros una que olvida lo que es una entrega la ternura en cada amor que llega llega y le abre una los brazos sabiendo de fracaso lo mismo una se entrega una se enciende una se apaga intermitente como una llama entra la luna por la ventana y piensa una tal vez mañana una quisiera como ayuda amar amar como ninguna y sigue estando sola sola con toda su tristeza que añora la tibieza que añora la tibieza de amores del pasado una se enciende una se enciende una se apaga intermitente como una llama como una llama entra la luna por la ventana y piensa una tal vez mañana y una afronta cada día con tanta valentía la vida cotidiana abra al alma ilusionada el alma enamorada al sol cada mañana y una y una bravo bravo que maravilla pero que cosa maravilla mi amor que voz que maravilla es ingenio que linda pero que cosa tierna como no vas a llorar cuando te escuchas ah querés un vasito de agua no no pero gracias lindísima es un tema hermoso ay que maravilla tiene el sello yo creo yo creo que es otro rincón del alma verdad es un clásico es una belleza la letra yo pienso que es muy para para una mujer es muy para para vos en la forma que siente en la forma que se entrega ay que linda además que buen título y que buen título que originó el título de tu espectáculo una una buenísima yo el día hoy estaba te interrumpí porque siempre me voy con cosas gracias quería agradecerte el primer día que viniste a salir al cruce de un montón de cosas y yo te dije pero seguro que te vas a amigar perdonalo porque yo en el fondo de mi corazón creo eso todavía porque los conozco mucho está bien porque por suerte hemos podido comer muchas veces creer cosas buenas es importante y es muy valedero yo te agradezco porque no solamente vos me dice ese deseo me lo manifiestas mucha gente vamos a vamos a dejar que el tiempo digas por supuesto el tiempo que es lo más sabio que nunca se te boca claro que las cosas cuando son a la larga son si tiene que ser va a ser y si así es como debe ser porque estamos mejor o porque nos sentimos de pronto a pesar de de los bajones de las tristezas nos sentimos fuertes por otras cosas o con capacidad para luchar por otras cosas bueno que sea así también o sea que yo acepto lo que Dios y el tiempo me digan pero por supuesto no voy a forzar ni quiero que fuerce tampoco la otra parte ninguna situación que no sea realmente nacida del corazón por supuesto no la otra parte ha intentado pobre si bueno siempre se intenta vamos a que no un poco a Romer ha intentado pero acá en esta parte la rubia la parte rubia león la parte león por ahora no por ahora no muy bien me encanta la quiero con esa carita porque te debe costar también decirte no claro pero es que no se puede decir que sí si no se está totalmente convencido por supuesto yo pienso que acá hay algo que ha sucedido hay algo que se ha roto que se ha quebrado entonces yo pienso que hay una parte una parte que debe cambiar ese pensamiento que hay en mí o esa impresión que hay en mí tiene que hacer cosas es una cosa muy personal porque normalmente yo pienso que todas las mujeres en algún momento de nuestra vida hemos perdonado la infidelidad pero perdonarse perdona es humano me parece no es una costumbre que se yo pasó a Rita Hayward que hoy me estaban comentando que Rita Hayward se casó con Lali Khan y a los 15 días entró de golpe y la encontró con otra mujer en el lecho digamos le dio como un shock el tipo le dijo mi religión islámica esto es totalmente normal así que acostumbrate porque va a pasar siempre bueno claro pero es una religión claro yo no decía el tipo pero acá no estamos acá no acá no estamos nosotros tenemos una mentalidad acá no nosotros en la nuestra no pero pienso que siempre no pero yo digo por qué bueno debe gozar de tantos privilegios el hombre ¿por qué? por supuesto en una pareja hablo en un matrimonio ¿por qué tantos privilegios? ¿por qué si lo hace la mujer? es todo un drama de huella la mujer la manda con el cuello cortado al hospital y él también intenta suicidarse ¿por qué esa cosa tan despareja? si los sentimientos son los mismos la mujer la mujer sufre igual que la otra la única cosa despareja es la fuerza física nosotros agarramos una percha y se la partimos pero no le hacemos nada no tenemos puerta no tenemos claro ¿tenemos que ir al corte? ¿ah! ¿vamos a ir al corte con Puglia? ¡ay Puglia! ¿vamos al corte por favor? volvemos enseguida el hola el hola que nadie lo quiere porque ahora viene atrasado por barco para amarratar cortos exacto y que hayas venido la primera vez que viniste que tanto te lo agradecí que estabas triste hoy te veo resplandeciente por supuesto que algo tenés que tener pero estás pero lógico soy un ser humano pero se ve que estás creando soy una soy una una mujer una soy una como tanta una grande no especial igual que todas pero una pero sos un ser maravilloso yo te agradezco mucho que hayas venido Estela te quiero mucho yo también y te admiro profundamente yo también invitarme a tu casamiento por supuesto por supuesto por supuesto que te he intentado el casamiento y te decía lo mejor te veo en el teatro si te diablo por supuesto te lo agradezco por supuesto